El ministro reproduce la campaña de mentiras que va a someter a la Corte, dice él, mire, que va a someter a la Corte, dice el señor Luis María Aguilar, que se le va a quitar autonomía al Poder Judicial, esto es falso, que si se va a atentar contra las prestaciones y las pensiones de los trabajadores. No, señor, usted se opuso a que se retiraran los fideicomisos, hay que recordárselo. Y también, bueno, ha dicho de todo el señor, pero mire, yo lo voy a dejar aquí, mejor vamos a escuchar qué dijo el señor ministro de la Corte, Luis María Aguilar. Fundamental. Si no hay Suprema Corte Independiente que haga respetar la Constitución y por lo tanto los derechos humanos, porque eso es finalmente lo importante, esto es para acabar. Entraríamos en una etapa de autoritarismo irremediable, porque sería una sola persona la que decidiera todo. No importa que la Constitución diga una cosa o que la ley diga otra cosa. Se hace lo que yo diga y se acaba esto. Y si no hay una Suprema Corte que pueda decirle, momento, eso no lo puedes hacer, eso es indebido o esa ley es inconseccional, entonces vamos a suponer que no hubiera una Corte Independiente y que se dicta una ley inconseccional, que si no se puede invalidar la ley, se va a quedar. Y se tiene que cumplir y acatar. Es una barbaridad, una barbaridad. La Suprema Corte es fundamental en la vida de México, de la democracia, de la división de poderes real. Los ministros no somos actores políticos, no podemos ni debemos estar saliendo a hacer declaraciones o confrontaciones. Nuestras decisiones son lo que marcan el camino. Pero sin una Suprema Corte Independiente no hay remedio. La Constitución podrá ser un libro bonito, pero no se tiene que acatar. Bueno, y hay que tener congruencia entre lo que uno piensa, dice y hace. El señor ministro Luis María Aguilar está diciendo que los ministros no pueden hacer declaraciones ni confrontaciones y básicamente eso es lo que está haciendo. Con información de Literal México.